Bienvenidos nuevamente a Cocine. Acá estamos en Fansport TV, un programa espectacular. Buenas noches Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches a todos en sus casas. Bueno, segundo programa. Segundo programa. Emocionadísimos. Exactamente, y como el martes pasado que te conté que vamos a estar haciendo, recreando los platos más importantes de las películas más emblemáticas y hoy uno de nuestros protagonistas es Pulp Fiction. Pulp Fiction. Puedes escuchar Pulp Fiction y todo el mundo sabe qué vamos a hacer en tal día. Vamos a hacer una hamburguesa de lujo. No es alguna preparación tan difícil, pero hay gente que no sabe ni siquiera hacer fideos en su casa. Yo no sé hacer nada. Bueno, bueno, como para vos vas a aprender a hacer una hamburguesa espectacular. Así que no se lo pierdan, veanlo. Vamos a hacer la hamburguesa royal. Perfecto. Y para eso también tenemos un invitado que es un director. Yo soy muy seguidor de él. Ha cambiado la forma de hacer cine. Ha hecho muchas películas exitosas. Vamos a estar hablando de todas ellas. Él es Marcelo Piñeiro y vas a poder escribirle y te va a responder en vivo. Hacelo poniendo arroba cocine guión bajo FWTV y también con un hashtag. Sí, el hashtag de hoy es Piñeiro en Cocine. O sea, numeral Piñeiro en Cocina. Ahí está. Él te va a estar respondiendo absolutamente todo, pero metámonos de llenos en la película. Porque Pulp Fiction es una, la verdad, un peliculón, es clásico. Es una película que se estrenó en el 94. Es de Tarantino y tiene un elenco de lujo como Uma Thurman, está Travolta, está Samuel L. Jackson, está Bruce Willis. Y una película que también recaudó mucho dinero. No me preguntes. 16 millones de dólares, ya no te pregunté hoy. La semana pasada tiraste cualquier número. No te quiero hacer quedar mal. Pero bueno, una película que creo que mucha gente la debe haber visto. Y quiero que vean las escenas más interesantes, importantes de este peliculón de Pulp Fiction. No te quiero que vean las escenas más interesantes. No te quiero que vean las escenas más interesantes con nosotros y Mr. Wallis. Nos empezamos a hacer esto con los mejores intentos, realmente. No te quiero que vean las escenas más interesantes. Oh, I'm sorry. ¿Dónde I rompió tu concentración? No te quiero que vean las escenas más interesantes. 700 little records All rock, rhythm, and jazz Look, I'm telling my sellers today I'm through Well, why don't you tell them at the same time why? Don't worry, I will Yeah, and I bet you $10,000 he'll last his ass off I don't give a damn if he does Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion Well, you gotta have an opinion I mean, do you think that God came down from heaven and stopped Oh, what the fuck's happening? Oh, shit Oh, man, I shot Marvin in the face Why the fuck did you do that? I didn't mean to do it, it was an accident Oh, man, I see some crazy ass shit in my time Chill out, man, I told you it was an accident You probably went over a bump or something Hey, the car ain't hit no motherfucking bump Hey, look, man, I didn't mean to shoot the sun If a bitch the gun went off, I don't know why Ahí lo que veías son las escenas más recordadas de Pulp Fiction Pero ahora te voy a hacer la presentación, la introducción Y está sonando ahí un temita que me parece que te va a gustar también Él es Marcelo Piñeiro Director Tiene un Oscar ya en su haber, productor ejecutivo de La Historia Oficial Genio total Pero ha hecho muchísimas películas Ahí está el tema De Ismael Un tema que a mí me encantó que ya hablé con él Pero bueno, Tango Feroz Caballo Salvaje Cenizas del Paraíso Canchatka Y una película que hoy por hoy está en el cine Le damos la bienvenida al señor Marcelo Piñeiro Que está en Cocine Muchas gracias por venir ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por venir Igualmente Viniste a comer Viniste a comer Viniste a comer Ahí está Un director de lujo De lujo total Quiero que me cuentes primero Después vamos a empezar a hablar de tus pelis y demás Pero Pulp Fiction Tarantino Me encanta Tarantino Y Pulp Fiction es lejos la que más me gusta Junto con Perros de la Calle La primera Exacto Todas me gustan de él Pero Pulp Fiction Y en su momento aparte Fue una peli que dio de nuevo O sea, realmente empezó Empezó como una cosa Todo La estructura Como contaba el relato ¿No es cierto? Que iba y venía Que se terminaba de armar hacia el final Los personajes Bueno, veo de aparecer a Travolta Que uno lo tenía totalmente en otro lado De pronto aparecer en ese personaje Este No, una película extraordinaria Me encanta Fue una de las primeras que hicieron así Yo no sé Yo cocino Pero de cine no sé nada ¿Qué hicieron así? ¿En qué sentido? De volver De retroceder No, no le he sentido de ir y volver En sentido de ir y volver Se había hecho Se había recorrido mucho en el cine Lo que pasa es que él inventó una manera Que Que vos mientras lo estabas viendo No te dabas cuenta Que estaba yendo y volviendo Y de pronto Comprendías al final Todo el juego de tiempos Que había visto Pensando que lo estabas viendo en continuidad Lo cerraban todos al final Exactamente Y eso sí Fue totalmente Creo yo No sé si fue la primera vez Pero Yo fue la primera vez que lo vi Claro Quiero que veamos un poquito Lo que pasó en Facebook Porque estuvimos Durante la semana Contando que Se venía Pulp Fiction Que venías vos también Pero A ver ¿Qué dijo la gente Que creía que íbamos a cocinar? Ahí está Marisa ¿Qué iban a cocinar? Me hablé de las hamburguesas Yo pensaba en otra cosa Marisa Cariolo dijo Royal Witches A morir O hamburguesas Al estilo Big Cajuna Claro Rey Pato Royal Witches A ver Miguel Agustín Gallo La malteada de 5 dólares No, la malteada La dejamos ahí Nacho P Bueno, le está Mandando el mensaje A su novia Será? Mirá amor Marcelo Chiapano La peli es genial Yuma Desde que la vi en esa escena Tiene un templo Un templo de adoración Construido por mis ratones Bueno, bien Por supuesto A ver qué más pusieron Samuel Nicolás Bayones Ravioles Pero bueno ¿Cómo te llevas un poquito vos Con las redes sociales? ¿Sos de No De Facebook De Twitter? No Twitter para nada No, no Paso Paso de las redes sociales No, solamente Whatsapp Esas tonterías Pero de comunicación directa Con alguien No con el mundo No abierta No abierta ¿Querés tomar algo? Yo quiero tomar algo Sí, ¿qué podemos tomar? No sé Bueno Hoy en nuestro programa Bueno, incorporamos Así que se sumó Un agradecimiento Las nuevas limonadas listas Que son para tomar Que son de terma Y tenemos Y vienen en tres sabores Jengibre y lemongrass Vienen con frambuesa y saúco Y lima y menta ¿Cuál es el que prefieren ustedes? ¿Vos qué querés? Yo lima y menta ¿Lima y menta? Lima y menta Dos lima y menta Dos lima y menta Yo voy a probar el de frambuesa ¿Sos de tomar así agüita? ¿Te gusta un poquito el vino? ¿Cómo es? Sí, me gustan mucho también los cócteles Los tragos, ¿no? O sea, eso me gusta mucho ¿Y mientras estás rodando? No ¿Entrás a un vinito? No, no ¿Mientras estás rodando? ¿En los catering no hay alcohol? En España sí, ¿eh? ¿Sí? En Argentina no debería haber Siempre hay, pero circulan por abajo Pero por arriba no hay nada En España no En España va ahí arriba la mesa Botellas de vino para todo el mundo Sin cerveza previo a la comida No existe un español No funciona Y el vino es clave Y bueno, después por abajo también Circular otras cosas que no van por arriba Ah, bueno Yo igual para que acompañen las limonadas termas Les hice un par de entradas ¿Qué es esto? Son Chicken Fingers Estos Chicken Fingers O el pollo empanado Con, bueno, está bien saborizado Con distintas especias Bien Les hice una cremita de queso crema Con cebolleta de verdeo Y un poquito de un toque de mayonesa Para darle un toque distinto Y estas son las cáscaras de papa Que están gratinadas Y tienen un poco de cebolla de verdeo Y panceta Riquísimo Así que tienen que poder picar un poco Bien, vamos a hacer hamburguesas Y esto medio comida rápida Medio así Perfecto Perfecto Vos estás viviendo en España, ¿no? ¿También? No, yo vivo en Argentina Pero paso mucho tiempo ya Ahora por hacer Ismael Estuve un año y medio Por ejemplo En España En Barcelona En realidad en Cataluña ¿Sos de comer muchas tapas Estas cosas? Me encantan Bueno, acá tenés como para picar un poco Un par de cosas Nos amullimos ahora en el Twitter Porque hay gente que te está preguntando cosas Y que se enteró que venías Ahí estamos con Vele Velu Abela Piñeiro en cocina Ahí está ¿Qué película disfrutaste más filmando? Filmando posiblemente Ismael Caballo salvaje también la disfruté como un chico Porque bueno Tango feroz que había sido un primer peli Primer peli Estás un poco tenso, ¿no? Yo por lo menos Entonces La verdad que no disfruté como un chico En esa película La pasé un poco En cambio Caballo salvaje Claro, venía después de todo lo que pasó Con Tango feroz Y era una película Donde de alguna manera jugábamos a Como a meternos en las películas Que me habían gustado cuando era chico Pero era como una gran aventura de cine Entonces Y éramos como una trupe de gitanos Recorriendo la Patagonia Que parábamos Veníamos un lugar bonito Y decíamos Filmamos acá Parábamos No había nadie Rutas vacías absolutamente Y la verdad que eso lo disfruté muchísimo Y ahora Ismael También la disfruté muchísimo Porque Filmamos en un Pueblito De la Costa Brava En el Mediterráneo 15 kilómetros En Cataluña 15 kilómetros al sur de Francia Muy cerquita de Cadaqués Es el pueblo de Dalí Este Y en invierno Entonces El pueblo en que rodamos Estaba totalmente vacío Era un centro de filmación Era para nosotros Era nada más que para nosotros Y una película Como la que hicimos Que habla de alguna manera De De sentimientos De 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 afectos De De las cosas que uno Tontamente se equivoca Muchas veces en la vida ¿No? De algún modo Pasó No sé Entre el sitio El tema de la película Que estábamos muy aislados Que hubo como una resensibilización Total del equipo Y estábamos como Como hippies tontos Queriendo ahora mucho Hermanos Ahora vamos a hablar de Ismael Pero quiero que me cuentes Tenés un Oscar En tu hogar Director Fuiste el productor ejecutivo Justamente de la historia oficial En 1985 Pero pasaron unos años Sí Y tomaste la decisión De ser director De hacer tango feroz Le abriste la puerta también A un momento En el que el cine No estaba dirigido A los adolescentes Y fue un golazo Metiste un millón Quinientos mil espectadores Que eso no pasaba ¿Cómo fue esta Digo La decisión de Meterte Abrir una puerta Que estaba cerrada? Sí Mirá Previo Después de todo el tema De la historia oficial Que fue una peli Que la verdad Que le pasó de todos Ganó en Cannes Ganó Oscar Se estrenó en todo el mundo Puenzo había sido En ese sentido Que fue el director De la película Y también productor De la película Muy generoso conmigo Yo acompañé Los estrenos De todo el mundo Y cuando Puenzo Decidió hacer una película En Hollywood Con figuras importantísimas Del momento Que eran Jane Fonda Gregory Peck Yo ahí preferí bajarme La verdad que dije A ver Yo no quería ser productor Quería ser director Claro Y me tomé un año Sabático Sabático Para pensar No Para Estaba como desencontrado Porque también viste La película fue la salida De la dictadura Que hay muchas cosas En el medio Y me fui un año Mícono Con unos amigos Pusimos un barcito Este Tenemos un barcito En la playa Donde yo preparaba tragos Y esas cosas Nada que ver Al mundo del cine Nada que ver Y la verdad que me encantó Esa vida Me encantó Esa vida Estos amigos Eran italianos Y Y teníamos el plan De tener En el verano Seis meses En Mícono El barcito Y tener seis meses En el invierno Barcito En Florencia Este Y ¿Vos sabés que me vine A Buenos Aires A cerrar todo Y levantar todo Y irme para allá Y cuando llegué acá Dije No, no puedo Largar el cine Es lo que más me gusta En la vida Esto es pasar la bomba Pero ¿Cuánto tiempo Me va a seguir pareciendo? Entonces bueno Me puse a A preparar El dión de Tango Feroz Que me llevó muchos años Y Este Conseguir la financiación O sea Años difíciles Hiperinflación En algún momento Teníamos todo armado Estábamos por empezar a rodar Y Viene la hiperinflación Se borran los financiistas Y Bueno Todo cero de nuevo Te sumo un dato chiquito ¿Tiene que ver The Doors La película Que la viste con Valkyr Me dijiste Che lo que está pasando No Porque la realidad The Doors Se estrenó prácticamente En simultáneo Con Tango Feroz Nosotros veníamos preparando Ya la teníamos rodada Y aparte La veníamos preparando Desde muchos años antes El género del biopic De cualquier manera Es un género Que tiene la vida Del cine ¿No? Este Pero Pero no La verdad que no Porque tampoco Nosotros Por lo menos No era la intención Hacer la biografía De Tanguito Ni sepa toda la verdad Sobre su vida Claro Todo lo contrario A mí pasaba Que yo muchas veces Había escuchado A lo largo de los años La historia de Tanguito Y en realidad El tipo Todo lo que había editado Era un disco Que era un rejunte De demos O ni siquiera Se había hecho Las grabaciones definitivas Y cuando me pongo A investigar No había prácticamente Nada escrito Había un pequeño Recortecito En una revista Pelo En el diario La Razón Una pequeña Pero Era armar de cero Ahí también yo dije Pero la puta En un momento Que los medios De comunicación Tienen tal peso Que determinan Que determinan los temas Hasta que pensamos De los temas Que había como Sucesivas generaciones De jóvenes En Argentina Que habían redescubierto La tradición oral Para preservar Esta historia Algo Se guardaba allí Y mi intención Con la peli Fue ver Que se guardaba allí O sea Es mi interpretación Otra tendrá otra Y es totalmente Lícita Y también Que a mí había una cosa Que yo sentía Que el cine argentino Bueno Era de una determinada manera Y me parecía Que estaba bueno Meter una película Donde Si un personaje Tenía 20 años Lo hiciera un actor Que tuviera 20 años No 38 Como era generalmente Que tuviera música Que tuviera otros Tímulos de rodaje Que fuera Mucho más activo El cine argentino En ese momento Era más Plano Digamos Trataba la problemática De cuarentones De clase media Entonces Claro Tenía el tempo De los cuarentones De clase media Que es otro Y bueno Todo eso Se generó Un bombazo Un éxito total Fue un bombazo Y aparte Fue un bombazo En Sudáfrica Fue un bombazo En Corea del Sur Fue un bombazo En lugares totalmente exóticos Tremendo Te pongo en pausa un segundo Porque quiero que Rodri Nos cuente Y nos metamos de lleno En el plato del día de hoy Dale La idea era presentártelo Pero me parece Yo presentar Me presentar la hamburguesa Me parece que Las personas que mejor Pueden llegar a presentar la hamburguesa Son ellos Los protagonistas Por supuesto Así que bueno Veamos la presentación Por los mismos protagonistas De la película This is a tasty burger You know what they call A quarter pounder With cheese and fries No Tell them Vincent Royale with cheese Royale with cheese You know what they call it that Because of the metric system Check out the big brain on bread Jango Borgue Jango Borgue Jango Borgue Jango Borgue Jango Borgue Ahí está Esa es la hamburguesa Protagonista también Del día de hoy Pero yo no tengo la menor idea Cómo se hace una hamburguesa No se va a hacer nada Por eso lo tenemos a Rodri Como dijimos igual Vamos a hacer nuestra versión De esta hamburguesa De hecho Ya que te gusta el tema De la cocina también Voy a pedirte después Cuando vayamos a armarlo Que vos armes tu hamburguesa Si vos querés La hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa Antes de empezar Bueno con toda esta La presentación De cómo vamos a hacer La comida Quiero agradecer A los supermercados día Que es el que nos dan Todos los productos Gracias a ellos Podemos hacer estas Espectaculares recetas Así que bueno Vamos a arrancar primero Con la salsa Vamos a hacer Tiene la salsa mil islas ¿Qué es eso? Salsa mil islas Es una salsa rosa Que se hace a base De mayonesa y ketchup En realidad son tres partes De mayonesa por una de ketchup Como podemos ver acá Voy a mostrarlo Para que lo puedan ver Tiene tres partes De mayonesa por una de ketchup Y que le agregamos Tiene pepinillos en vinagre Zanahoria Mira tengo acá el plato Para que vean todo Como tiene Que yo lo que hice Fue saltearlo Un poco de cebolla Zanahoria Tengo acá repollo Huevo picado Huevo duro picado Y tiene pepinillos en vinagre Esto lo que hice yo Saltearlo Pues la idea en realidad Se hace con todas cosas en vinagre Como yo lo quiero hacer No tener que comprar El frasco ni nada Directamente lo que hice Fue saltearlo Con un poquito de aceite Y le puse un poco de De vinagre de manzana Para darle esa parte Y esa parte de ácida Que ya está hecho acá Como ven acá Bien Tenemos ya todo salteado Lo único que hay que hacer acá Es incluir todo acá Todo junto Mezclamos todo Mezclamos todo Van a ver que va a quedar Una salsa de rosa ¿Vos sos de cocinar? Marcelo eso te quería preguntar ¿Sos de cocinar? De vez en cuando Sí, me gusta De vez en cuando ¿Cuál es tu plato? ¿El plato Marcelo Piñeiro? El risotto al puerro Muy bien Ah, eso te iba a preguntar ¿Sos de cocinar Bife a la plancha? ¿Eso? ¿O sos de ponerte la bucilla? Si cocino Elaboro algo Y me la juego Claro, pero yo el risotto Lo hago en un ratito Te digo Ya tengo una cancha Y la pasta también Me sale bien Y también con salsitas ricas ¿Le has cocinado elencos? ¿De películas? No, no, no Ahí yo no Tanta gente Tanta gente No, para 4 milímetros A ver Lo único que le agrego Esta es la salsa Esto le agrego un poquito Un chorrito apenas de salsa inglesa ¿Se ve ahí que está manchadito? Sí Bueno, es un poquito de salsa inglesa Le va a dar un poco de fuerza Va a ser más fuerte la salsa Y va a quedar muy buena Obviamente esto si quieren Le van a poner Y si no Le vamos a dejar aparte Pero esto es para que la gente Aprenda cómo hacer La salsa mil islas Que tiene ese nombre ¿Por qué? ¿Ven cómo se ven todas las partecitas? Sí, sí, sí Están flotando ¿Son las mil islas? Ya está Esas son las mil islas Son las mil islas, claro A esto lo único que le falta agregar Que no le puse Porque no lo salteé Es un poco de huevo duro Suele llevar Vamos a ponerlo Por algo en especial Por algo en especial Lleva huevo duro Sí, porque si lo ponemos crudo Se va a mezclar Y no va a quedar bueno No, no, no Pero digo ¿Por algo lleva huevo? ¿Qué sé yo? No, no 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 Por otro lado tenemos la salsa Por otro lado tenemos Carne La carne picada Sí ¿Qué vamos a hacer? Yo generalmente lo que hago Mucha gente lo pone todo picadito A mí me gusta que quede la carne A lo mejor que no se note Pero que le dé sabor Hay veces que la gente le pone sal y pimienta Y nada más ¿Yo qué hago? Morrón Cebolla de verdeo Un huevo Que le voy a poner Que el huevo va a ayudar a amalgamar La carne Y lo voy a procesar Entonces Procesamos por acá Esto lo ponemos por acá Para que puedan verlo Esto es rápido Es una procesada rápida Si quieren Esto lo pueden transformar En un líquido O directamente O directamente Lo dejan medio Va a procesar ¿Ven que quedan partecitas? Sí Entonces Hacemos rápido Yo estoy tomando Mientras Te aromas que me encantó Dale Esto es muy rápido Ahí está Está buenísimo Tenemos esto por un lado Yo les doy un consejo Esto lo digo siempre Cuando usamos este tipo de mixers Siempre primero Lo desarman Y después Lo limpian Mucha gente lo limpia A lo mejor Con todo enchufado Y se termina cortando un dedo O electrocutando Puede pasar Si te puede pasar Puede electrocutar Bueno Tenemos acá entonces La preparación Esto directamente a la carne Esto le va a dar sabor Y va a aportar mucho sabor Un poquito ahí A esto le vamos a agregar Pan rallado ¿Pan rallado? ¿Qué es? ¿La milanesa? No Porque lo vamos a mezclar No lo vamos a empanar Sino que vamos a agregar Porque al tener mucho líquido Con consistencia Claro Al agregarle líquido Queremos agregar algo Que absorba el líquido también Sí Muy bien Acá tenemos queso de rallar Sí Le vamos a poner Un poco de ajo deshidratado Ajo deshidratado Tenemos tomillo ¿Les gusta a ustedes? A mí no Sí, sí A mí sí Le vamos a poner un poco de tomillo Un poquito de tomillo Y tenemos acá Provenzal Lo único que falta Es ponerle sal Sal le ponemos bastante Porque tiene que ser Para bastante carne Y esto lo único que vamos a hacer Es un movimiento Así como pueden ver Es Se llama tamplin esto ¿Qué hace el tamplin? Le saca el colágeno a la carne Sí Entonces Después las hamburguesas No se lo van a desarmar Lo mismo se hace con las albóndigas Presionamos así Entonces Entonces Va alargando el colágeno Y se va transformando En una masa homogénea Esto es el movimiento de tamplin Bueno Esto es todo en realidad Ya le ponemos sal Le voy a poner un poco de pimentón Que le va a dar un poco más De color rojizo Va a quedar bueno Sí Y ya va a estar Las hamburguesas Después las tenemos que hacer Una albóndiga grande Entonces lo único que quedaría Es armar las albóndigas Las vamos a aplastar Las llevamos a una placa Y las llevamos a horno Hasta que estén Bien cocidas Cuando le falten 5 minutos Solamente le vamos a agregar El queso cheddar por arriba Para que termine de derretir Y ya estarían las hamburguesas Para poder armarlas Me encantó Así que esto Es una receta fácil Tiene muchos ingredientes Pero es algo fácil de hacer En realidad Estirar todo de arriba Estirar todo Además vos fijate Simplificamos el tema De que tenés que picar Acá está todo picadito El morrón Pero porque Porque el ichi Me ayuda acá A armar toda la mise en place Le gusta Es así meticuloso Le gusta hacer las cosas Pero no es necesario Componer un pedazo de morrón Un pedazo de cebolla Común o de verdeo Yo elijo la verdeo más rica Y ponerle huevo Lo licuás Y ya está Si no tenés mixer Usás una licuadora Perfecto Si te gusta sentirlo Lo picas bien chiquito todo Y no lo licuás Directamente lo metes En la hamburguesa Perfecto Esto queda muy muy bueno Y es muy fácil de hacer Así que esto ya está Lo único que queda Es ahora llevarlo a horno Esto en la forma De las hamburguesas Y cocinarlas Bien Bueno Así de simple es Como vieron acá De la hamburguesa De la hamburguesa Me voy a hablar Un poquito también De Pulp Fiction Y bajar A una pregunta para vos Porque Sabés que para Pulp Fiction Para el personaje mía Que hizo Uma Thurman Tarantino la quería Julia Roberts Pero el salario Era muy alto Y no lo pudo usar Exactamente La película fue un éxito Qué suerte que tuvo Uma Thurman Sí, tal cual Y Tarantino ¿Sí? Sí, Uma Thurman Me gusta mucho más Que Julia Roberts A mí me gusta más Uma Thurman Sí, qué suerte que tuvo Uma Thurman ¿Te pasó alguna vez? Tarantino debe tener Uma Thurman Tal cual Uma Thurman es muy bien En esa película Uma Thurman está Muy linda Muy linda Quiero que me cuentes vos Cómo trabajás con los elencos A partir de Lo que te pasa en el guión A partir de lo que te pasa Con los productores ¿Se necesita esta actriz Porque tiene que ser esta? No Por suerte no me ha pasado nunca Eso de que el productor Te imponga Te imponga el enco Este actor, actriz O lo que fuere No Yo en general Cuando estoy escribiendo Me empiezan a aparecer a veces Los actores Que me gustaría A veces También pasa Que vos le ofrecés Un personaje A un actor Y te dice que no O que no puede O que no le gusta O que lo que fuere Entonces ahí tenés que Como reformatearte Y pensar Porque nunca Yo sí Nunca pienso Solamente Personaje y actor Este solo Como si fueran Unipersonal Sino también Los vínculos Que se generan Desde pronto Un actor Que te parece fantástico Con un personaje En la medida Que los otros Personas Que los hagan Determinados Otros actores Cuando empiezan A cambiar la ficha Ya por ahí Ese actor Te parecía bien Ya no te parece bien Porque no está bueno En relación a los otros No sé si soy claro Sí, sí, sí Entonces Siempre tenés que tener Una visión Como realmente Del conjunto El cast entero ¿Te ha pasado De estar trabajando Con un actor Que por ahí En los ensayos De una película Es excelente Y cuando estás en el rodaje No era lo que estabas buscando ¿En serio? Sí, horroroso ¿Qué pasó una vez? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y no tuve más remedio Que seguir filmando Porque no podemos O sea, yo no Tuve la posibilidad De decir Bueno, empezamos Todo de cero Y tuve que seguir filmando Y lo que tuve que hacer Un personaje Que me encantaba Empezar a simplificarlo Porque Claramente El actor No podía Darle La complejidad Que el personaje tenía Y entonces Bueno Hubo que recortarlo Simplificarlo Y así lo pudo hacer Y creo yo Que el resultado Fue Razonablemente Bueno Pero es un dolor enorme Cuando de pronto Un personaje Que era Aparte Una persona que más me gustaba De esa peli Que no te voy a decir cuál era No, no No tiene 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 De Tarantino ¿Cuál sería De tu filmografía La más representativa? Una No tengo ni idea Qué sé yo Eso Es difícil Claro Y tiene más que ver Con la mirada de los otros Que con la mía En mi mirada Cada película Tuvo su lógica En su momento Y Y yo no la volvería a hacer Ahora como la hice Claro Entonces Porque Vas cambiando Pero cada una Tuvo su lógica En su momento Qué sé yo A mí hay momentos De plata quemada Hay una secuencia De plata quemada ¿Por algún particular? ¿Plata quemada? ¿Le gastaba mucho En ese momento? ¿O no? El productor La bautizó Así Y Que es un momento ¿Te acordás Cuando suena Lo de Billy Holiday? Sí Y el Wind Ese momento Que cuenta Así el encierro El aburrimiento El encierro De estos Gangsters En Montevideo Ese momento La verdad Que me gustaba mucho Me gustaba mucho Pero así Es una secuencia ¿No? Así como secuencia Sí Hay momentos De las películas De las películas Que me gustan Como también Hay momentos Que no me gustan Pero Pero después No Qué sé yo Ahora yo siento Que Ismael Tiene que ver Con lo que estoy Entendiendo hoy De ¿Qué del cine? De mí ¿No? Porque también Qué sé yo O sea Es medio inseparable Tu vida De 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 Tu oficio Y sos un director Es un director Igualmente más allá De dirigir Que dirige sentimientos Todo el tiempo Son películas Con sentimientos Y sobre todo Ismael Es una película Con muchos sentimientos Y está Súper bien explotado Eso Porque hay un nene Chiquito Que es Impresionante Ahora vamos a hablar De nene Porque quiero meternos En twitter De vuelta Cuando me están escribiendo Y a ver W pone ¿Qué diferencias Encuentra En la forma De hacer cine Entre la época De Tango Feroz Y la actualidad? En la forma De hacer Bueno mirá Tango Feroz Le hicimos 24 personas Hoy los equipos Son infinitamente Más grandes No sé por qué motivo Este Porque Tango Feroz Tenía momentos De gran producción Etcétera Le hicimos 24 personas 8 semanas 100 horas extras Firmando el lunes El viernes Ahora se Se tarda un poco más Me ha parecido Después bueno Sin duda La tecnología Ha simplificado Determinadas cosas La simplificó bastante Este Y ha Hecho posibles cosas Que de pronto Eran Enormemente Complicadas Y costosas Me imagino Bueno Me parece Yo te digo En la época De Tango Feroz No se podía hacer Nada muy costoso Porque era No había Una moneda Entonces Había que Ingeniárselas Para que las cosas No salieran costosas Yo me acuerdo Que sí Por ejemplo En esa época El sonido En Argentina Era muy malo Realmente era muy malo Entonces dije No vamos a arrancar La película Si no me garantizan Que la postproducción La hago en Londres En unos estudios Determinados En Dolby Acá había Muy pocos cines Que exhibían en Dolby Entonces decían ¿Para qué no querés Hacer en Dolby Si muy pocos cines Pero bueno Pero Y En ese sentido También Ahora el sonido En Argentina Es bueno Realmente es bueno Tecnológicamente Se ha avanzado mucho Pero sí Y después Lo que ha cambiado Por completo Es el modo Que se ven En las películas O sea Tango Feroz Nosotros la estrenamos Me acuerdo Con cinco copias Y hoy Estrenar con cinco copias Es como no estrenar Estrenar Sí Y cuando más copias hubo Fueron Creo que Veintiocho Es como ridículo Pero también Después de la película Estuvo Casi dos años En cartel Cuando más público Hizo Fue a partir del mes y medio De estar estrenada Hoy al mes y medio No hay película Que quede en cartel No hay película Que aguante Totalmente O sea Todo ha cambiado muchísimo Eso sí Lo que tenías Ventajas tenías Vos podías Nosotros trabajamos Con muy poquito Inversión publicitaria Y confiando En el boca en boca Y claro Entonces La película podía Crecer por la recomendación Ese espacio de tiempo Existía Eso ya no Ya no está más Eso ya no está más Yo estaba hablando De los sentimientos Estaban hablando De los sentimientos Antes Me quedó una pregunta Vos sos guionista Además De director Cuando dirigís La película Guionada por vos Escrita por vos ¿Sos más meticulosos ¿Es distinto O es más o menos Lo mismo? O sea Exactamente lo mismo Porque Digamos No me ha pasado De dirigir una película No guionada por mí Pero supongo Que es exactamente igual Porque En definitiva Es como otra etapa De tu vida Cuando escribís el guión Que cuando dirigís Porque como director Yo inclusive Soy muy cuestionador Del guión De cosas que me parecían Que eran Perfectas Que estaban inamoviles Como director Y con los actores Vivís cuestionando eso Y lo que no va No va Y se mira Y claro Yo justamente Ya no digo en el cine Digo en mí El gran cambio Entre Tango Feroz Y Ismael Digamos En estos 20 años El gran cambio que hubo Fue ganar libertad Y perder miedo Y atreverte A A desplanificarte A no estar tan Absolutamente Yo para Tango Feroz Tenía story dibujado Hasta el catering Creo Así de exagerado Era lo mismo Y ahora ya no Ahora ya no Salvo alguna secuencia Que necesitas Que todo el equipo Tenga muy claro Que eso va a hacer Porque hay poco tiempo De rodaje Y hay que hacer la toma Y claro Y cuesta mucho dinero Porque hay mucho en juego Entonces es así La tenés Hecho story Para que todo el mundo Sepa lo que vas a hacer Y se hace muy rápido Si no No Realmente salgo A encontrarme con lo que hay Como cuando cocino Que abro la heladera Y me fijo A ver qué tenemos Y con eso hago Me pregunta por ese lado también Porque yo a lo mejor Sigo una receta Y no es lo mismo Seguir una receta Que cuando yo Invento algo Cuando yo las modifico Como que Uno Se convene Y trae distinto Por eso era mi pregunta Hacia Y está bueno probar Y experimentar A veces se le vieron Y me dicen No, pero está bueno Quiero que hablemos De lo que hizo ¿Qué te pareció? Buenísimo Buenísimo Bueno Quiero que veamos los estrenos Porque el jueves Se renueva la cartelera Cinematográfica Hay varias películas Interesantes Así que veamos Cuáles son Estas pelis Mi gran oportunidad Está basada en la vida De Paul Potts Un vendedor de celulares Que se presenta En un reality show Como lo es Britain's Got Talent Que en Argentina Sería nuestro talento argentino Paul fue la sensación De ese país Y se extendió A nivel mundial Buena peli Con momentos de comedia Y algunos otros De bullying Que dan como resultado Una buena historia Para ver en familia En el mundo de Iván Los juegos eran todo Continuamos con las películas Para toda la familia Y es el turno Del inventor de juegos La historia se centra En la familia Drago Una dinastía de inventores De juegos de la ciudad Sil La cuna De los juegos de mesa Morodian El villano El villano que de niño Trabajaba con Nicolás Drago Es expulsado de Sim Y funda su propia empresa Para vengarse De los otros Película para grandes Para chicos Y rodada íntegramente En Argentina Con actores de Hollywood Una buena opción Para este fin de semana Voy a salir de aquí Es peligroso La película recomendada Esta semana En Cocine Es nada menos que Oculus Una nueva historia De terror Para saltar absolutamente De la butaca Gracias a su director Que ubica la cámara Donde uno espera Y te asusta Cuando uno no lo espera La tensión va creciendo A medida que pasan los minutos Por lo que te recomiendo Que veas Oculus Nuestra gran recomendada Believe your lies I hear your voice Believe your lies A window Portal Darkened door Should you claim My staring eyes My soul You hold Forevermore Ahí está Tres películas Completamente diferentes No sé cuál te habrá gustado Pero el señor Tiene una película Que está dentro De las películas más vistas De el jueves pasado Al día de hoy Estamos hablando de Ismael Una película hermosa Muchas gracias Bueno Contamos un poquito De esa peli Y metámonos A hablar De los actores Porque está Belén Rueda Está Mario Casas Está este nene Que es espectacular Y una historia Una historia Super linda Juan Diego Boto La verdad Un elenco Estupendo Tuve mucha suerte Con eso Y la historia Es la de Ismael Que es un Un chico de 8 años La película cuesta 24 horas en la vida De Ismael Que es El día en que él decide Él vive en Madrid Decide subirse un tren Ir a Barcelona Todo lo que tiene Es una dirección Y un nombre La dirección Y el nombre De quien él sabe Que es su padre Pero a quien no conoce Que por algún motivo Su madre le tiene vedado El acercamiento Se escapa de la madre Se sube Sale del colegio Y la verdad Como preguntándose ¿Por qué Me lo oculta el bebé O sea Es un monstruo ¿Por qué? Necesita tener esa respuesta Cuando llega Se encuentra que esa dirección No vive De su padre Sino vive una mujer De unos 50 años Que es la madre De su padre Es decir Su abuela Que tampoco sabía Que ella existía Ni ella que él existía Tal cual Bueno Y siguen Camino Hacia el norte De España A buscar a Félix Y ese viaje Se va sumando La madre del chico Que lo va a buscar El marido De la madre del chico También se suman Félix Que es el padre De Ismael Da clases En un colegio secundario Donde Los que van Son chicos En condición De vulnerabilidad social Generalmente hijos De inmigrantes Norafricanos Etcétera Bueno Todos estos personajes Se van sumando Gran parte De la acción De la película Transcurre En esa noche Es una noche Como de insomnios En un hotel Cerrado Porque estar fuera De temporada Un hotel De este pueblito De mar Donde ella Belén rueda Cocina Donde Belén rueda Cocina Junto con Sergi López Un cordero con miel Ahí está Plato bien Mediterráneo Bien Mediterráneo Y esas ensaladas Buenísimas Y bueno Y la peli De lo que habla Es Digamos Como Ismael De algún modo En su necesidad De resolver Las preguntas Que se hace Que no se detiene Por el miedo De algún modo Sus adultos Que están todos De algún modo Como encapsulados Emocionalmente Les disuelven Esas cápsulas Y los tipos Bueno Tienen otro camino Que enfrentarse A quienes son Y ver que todavía Cosas que sentían muertas Están vivas Así que todavía Todavía laten Y todavía Cosas pueden suceder Y que fuerte Trabajar con Belén rueda La actriz De El orfanato Séptimo Una mujer Que viene haciendo Mar adentro Mar adentro Totalmente Como fue el trabajo Lida y vuelta con ella Porque es una actriz Que es medio Hollywood También Si fantástico Bueno y Sergi López Sergi López Posiblemente sea hoy De los actores en actividad Uno de los 10 mejores Y Mario Casas Que está explotando Mario Casas Este Y la verdad Que fue buenísimo El trabajo Porque mirá Trabajábamos con actores Que tienen hecho Todo lo que tienen hecho Y actores Que eran los primeros Que hacían Larson Domaral La actriz Que hace la mamá De Larson Es una modelo De pasarela Más había actuado Todos los chicos Todos los adolescentes Primero Lo primero que hacen También encontrados Y sin embargo La amalgama Fue perfecta ¿Todo por qué? Porque hubo una voluntad De trabajo Nadie se puso En vivo En vivo Todo lo contrario Este Como De pronto Mario Casas Es la estrella máxima Posiblemente Del cine español Hoy Como Mario Para que los chicos Justamente No estuvieran inhibidos Porque estaban Como Mario Casas Pasó Prima del rodaje Cuatro días Yendo Al colegio Con los chicos Metiéndose a jugar Al fútbol A lo que fuera Para que se Disolviera La cosa De Acá viene La estrellita Claro Lo conozco Y al final Era un par Para los chicos Entonces Las secuencias En que tienen Que realmente Hasta burlarse de él Y tomarle el pelo Funcionan Fantásticamente En la peli Pero bueno Eso fue Trabajarlo Y los actores Que se comprometieron Muchísimo con la peli Con lo que la peli contaba Me encantó Me encantó ¿La viste? ¿Todavía no la viste? No la viste Bueno Hay que verla Ismael Hay que verla Prometo verla Hay que verla Porque está buenísima Ahora En cualquier momento Vamos a ver unas imágenes De la peli Pero Leemos un poquito de Twitter ¿Podemos? ¿Se puede? A ver A ver que te ponen Marce ¿Qué es Lo más importante Para tus películas? ¿La aceptación de la gente O la opinión De los críticos de cine? A ver Para mí Lo más importante Para mis películas Es una cosa Que me pasa a mí Que no sucede Fuera de mí Como serían los críticos O la gente Eso Ahora Tener Por otro lado Sí Yo soy un tipo Que entiendo el cine Como que le contás Una historia a alguien En el sentido Sí Es un cine Que busca el encuentro Con el espectador Ahora Si ese alguien Es uno O diez millones No pasa por ahí No pasa porque Haya alguien A quien la película Le llegue de verdad ¿Y los críticos? Los críticos No Me parece bien ¿Qué es yo? Yo creo que Tampoco se pueden decir Los críticos Como decir Los que viven en Quil ¿No? Que es yo Hay buena gente Mara gente Tipo talentoso Tipo vestido Que es una bestia No determina Críticos yo creo que también Hay gente que tiene Mucho talento en la crítica Y hay gente que no sabe Ni escribir Que no puede articular Dos palabras seguidas Hay gente que no va A ver las películas Y habla Como si las viera ¿Qué es yo? Hay de todo Entonces Hay una crítica Que realmente está buena Porque te hace reflexionar Te ayuda a pensar Sobre lo hecho Y por ende Eso Es una buena Retroalimentación Y hay otra crítica Que es Casi un negocio Del que la escribe Y la verdad Que como no participo De ese negocio Paso No tengo ninguna opinión Totalmente Bueno Quiero que veamos La segunda parte Porque quiero ver Cómo queda la hamburguesa De Palfiction Igual sí Obvio Vos vas a tener que hacer La hamburguesa A Marcelo Piñadero Me parece que comerla Que hizo él Que está buenísimo Ahí está A ver Ya le puse lo que se había comentado Y le puse un poco De queso cheddar Encima Me gusta Que lo pusimos De calentar Y ahora ya está Ya bastante derretido Se derretió más que nada Con el calor de la hamburguesa Si querés pasar Te invito Estamos inmersos En el mundo del cine Ahora te invito Algún día vamos a hacer Un algo de Javier Ponzones Y algo Bueno Ahí tenés Yo tengo la de Palfiction Igual Ponemos acá Para que puedan ver todo También Tenemos de todo un poco La de Palfiction Tiene panceta Tiene cebolleta morada Tiene pepinillo Tomate y lechuga Escuchame Rodri A mí me armás la de Palfiction Vos querés la de Palfiction Yo armando Esta te la dejo para vos Acá tenés de todo un poco No sé vos Armatela como quieras Esta es la salsa inglesa La que dijimos Vení con esto si querés Para que se puedan ver Acá se ve todo bien Mayonesa y ketchup No sé cómo te gusta Arranco ya Dale A ver Cuéntenme Qué están poniendo Yo voy a hacer la clásica Y ahí está Mayonesa Marcelo si querés vos Comentarle cómo lo vas a armar Sí Le puse un poquito de mayonesa Le voy a poner esto En realidad Le voy a empezar por esto A ver Por el Milislas ¿No? Milislas Es de Milislas Ahí está Yo quiero poner Milislas Viene con la hamburguesa Viene con la hamburguesa Señor cocinero ¿Y qué más viene con la hamburguesa? Un poquito de tomate ¿No? Milislas No se lleva bien Sí 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 Tiene tomate Entonces yo como te dije Cebolla morada Va cruda No sé si te gusta la cebolla cruda Sí No te doy problema Bueno yo al mío no lo voy a poner A mí me gusta la cebolla salteada En realidad Pero bueno acá tenés pancita Morrón que está salteado No nada de eso No yo sí lo voy a poner Mozzarella Así simple Ah simple Y tenés rúcula Me dice No te gusta la lechuga Entonces acá vamos a hacer La de Pal Fiction Tiene lechuga y tiene tomate Bien Y huevo Un poco de pancita No huevo o no Bueno no tiene entonces Huevo duro no Crudo acá Y le vamos a poner pepinillo Ahí está Esto sería Esa es la Pal Fiction auténtica Esta es la Pal Fiction auténtica Ahí está Hamburguesa Pal Fiction La Pal Fiction auténtica La Pal Fiction auténtica es de Magdalena Bueno No 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 Esto es otra cosa Era distinta Era distinta Esto tendría que ser las hamburguesas caseras Como pueden verlo Mirándolo ahí No queda igual que la de allá Pero bueno Bueno pero esta es nuestra versión Esta es muy superior Esta es muy superior Esta es huevo ¿Querés poner un poco de huevo picado? No no Yo así estoy perfecto Está buenísimo Está bueno Yo acá me voy a hacer una también Con la hamburguesa La salsa que hicimos Bien Ahí va Ahí va Ahí está Te hagamos una cosa Yo mientras que me termino de amar la hamburguesa ¿Por qué no vemos el paso a paso? Así pueden ver cómo hacerlo en sus casas Dale No Tell them Vincent Royale with cheese Royale with cheese ¡Suscríbete al canal! Ahí está viendo la hamburguesa Royale ¿La probaste? Muy buena ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien la carne? Muy buena No es la carne típica Sino que tiene otros sabores Está distinto Bueno y para acompañar la hamburguesa Elegí de las bodigas Trivento Un Malbec Golden Reserve Así para que puedan probar Con la carne El vino tinto Y el Malbec Queda muy bien Con todo tipo de carnes rojas Así que va a ir ideal Ahí has dicho que el vinito va El vinito va El vinito va a full Hasta vos anda aprendiendo Cómo servir Javier Para la próxima Vale Irando Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Pero bueno Bueno Ahí va Perfecto Ahora en segunditos vamos a ver Para que la gente pueda disfrutar De las imágenes de Ismael Pero que me cuentes un poquito más Sobre el rodaje de la película Sobre los ensayos ¿Pasó? ¿Hay alguna anécdota para contar? De la peli Es que ya debe haber Pero mirá Yo recuerdo Habíamos empezado ya la preproducción Llegaban las fiestas Me vine para Buenos Aires Sí Nos quedaba Al volver a España Me quedaba un mes de preproducción Y empecé a agarrar Me acuerdo que antes de volver Bueno Vi Tango Feroz en teatro Por ejemplo Ahí en ese viajécito Ariel del Mastro Ariel del Mastro Excelente 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 versión Y justo antes de volver Me encuentro a cenar con un amigo Me dice ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y digo Mirá La verdad Me siento como un paracaidista En la segunda guerra mundial Al que te van a tirar a la noche Y no sabes muy bien De qué lado de la línea va a caer Si con los nazis O con los aliados Porque iba a trabajar Con toda gente Que no había trabajado en mi vida Y que no los conocía Y no La verdad Caí con los aliados Fue una experiencia Extraordinaria Pero Porque Yo creo que hay unas cosas Que tienen el cine Que Es como un territorio propio Que es como supranacional Entonces Y hay algo que Lográs conexión Aunque sea gente De otro país Con otra experiencia Además está bueno Tiene su Jutito extra Es la segunda vez Que filmo allá De cualquier manera Porque ya el método También lo había filmado En Madrid Pero la verdad Que Cataluña En ese sentido Tiene algo Que Que a mí me encanta Porque Aún ante el momento Más terrible Los tipos dicen Bueno Un buen vinito Un rico jamoncito Buena mamá y siempre Y ese es el espíritu Que yo intenté Que la película tenga Aún en situaciones Que pueden ser muy dramáticas Nunca llegan al tope Porque hay una cierta Liviandad Que no quiere decir Superficialidad Simplemente No sacar los violines Y hablando Hablando de esto De caer Sin paracaídas Con paracaídas Lo que sea ¿Tuviste miedo alguna vez Antes de empezar un rodaje En una película? Todas películas ¿Siempre? Todas Pero obvio Pero pará Venías de tango feroz ¿Cenizas la hiciste más tranquilo? No, no, no El día anterior de rodar Cenizas del paraíso Estamos hablando El día anterior de rodar Es el peor día de la existencia ¿Dormís? Más viniendo Pero más viniendo De películas que tienen éxito Como que uno Vos sos de De querer superarte todo el tiempo O de estar diciendo Estoy en el ojo del mundo Porque hice éxitos Entonces como que la gente Me ve más ¿O...? No, yo eso me lo salteo Un poco Porque si no Si sería muy paralizante No, eso sí Me lo salteo Siempre te preguntan No, no La verdad que eso Yo no compito con nadie Ni conmigo O sea, yo trato de hacer La mejor película que pueda La película que tengo ganas de hacer ahora Y eso Eso es todo Pero Pero sí El día anterior Empezar a filmarte En es pánico Porque Mirá, me acuerdo Por ejemplo Que estaba por empezar A filmar el método También Estaba en Madrid Veníamos ensayando Con los actores Seis semanas Pero El encaso aparte Todos actores de primera Todos actores de primera Ensayando como locos Pero Y hasta ese domingo Habíamos estado ensayando Y era tipo Una de las maneras Me pasaban a buscar Me acuerdo A las 5 de la mañana Para ir al set Y una de las maneras Suena el teléfono Atiendo Eduardo Noría Que era uno de los actores Y me dice Marcillo Lo estuve pensando bien Deberíamos Postergar El inicio del rodaje Porque necesitamos Seguir ensayando Ay Dios Y arrancaron igual Está peor que yo O sea, vos habías trabajado Con él en Plata Quemada Claro Yo había trabajado en Plata Quemada Y le digo Bueno, Edu No te preocupes Llegamos Vemos cómo estamos Y si hay que seguir ensayando Si no ensayando Empezaremos a filmar otro día Este Pero bueno Ese pánico Previo al rodaje Es de todos Es inevitable Inevitable Bueno, probemos ahora Les propongo que probemos La hamburguesa Y mientras vemos El avance de Ismael Perfecto Dale No sé en qué momento Decidí quererte No sé si fue aquel día Cuando te vi tendida En mi cama Por primera vez Lo que tú ves en mí Nadie lo había visto antes He nacido contigo Tengo a un niño Y que dice ser hijo tuyo Y de esa mujer ¿Es verdad? Me ha puesto Ismael Entonces es verdad Celis tiene su niño De ocho años Negro No es que me importe Pero es negro ¿Y desde cuándo Te interesan mis cosas? Solo quiere conocer a su padre Su padre eres tú Es latín ¿Y qué significa? Atrévete a saber Treinta minutos Justo el tiempo que tienes Antes de que llegara a Ica ¿Por qué no me lo contaste? Porque no tienes ni idea De lo que significa Grer a alguien Lo pasó muy mal Por su historia con Ica Por favor El amor no es esa cosa Sensible ¿Y tú? Luis Feliz no me mira ¿Cómo no te va a mirar? A los ojos no ¿Quisiste a mi hijo? Tenía 20 años ¿Vas a impedir Que tenga una relación Con su padre? Yo no quiero irme Desapareció Sin dejar huella Como si nunca hubiera existido Ismael ¿Qué quieres que vea Cómo me quitan lo único Que me importa en la vida? ¿Por qué nunca me buscaste? Porque soy un tonto ¿Vas a dejarte el miedo Decida otra vez por ti? Lo que hice fue terrible Tú tienes a Luis Pero él no tiene a nadie Te voy a enseñar ¿A qué? A ser padre Ahí está Eso fue Ismael La película del señor Es un lujo Tener a Marcelo Piñeiro Realmente Quienes nos estén viendo No, quienes nos estén viendo En casa Esto nos acompaña Gracias por aceptar la invitación Porque la verdad Es un lujo Es un director de la hostia Y creo que Vos me dejaste sin trabajo Así que Es verdad ¿Cómo? Es verdad Estoy trabajando En perros de la calle Y él estaba trabajando En perros de la calle Haciendo lo mismo que hago yo Pero claro Andy te manda un beso igualmente Andy con eso Quiero que me cuentes un poquito O que me des tu opinión De la actualidad del cine Argentino Yo creo que está buena O sea Se hacen muchas películas Muchas 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 Lo cual Tiene bueno Que hay muchísimas miradas Que llegan al cine No es No es tan complejo Como cuando yo empecé A hacer una primer película Este Y a mí La multiplicidad De mirar Así que Digamos Yo me acuerdo que Hasta Hasta la ley del cine El cine argentino Si vos lo tomamos así Horizontalmente Era bastante Homogéneo Bastante parecido Lo que se hacía Y Y ahora no Ahora La verdad que no No podés clasificar O sea Hay de todo En el cine argentino Y eso me parece que está muy bien Hay desde el cine De una radicalidad experimental Extrema A un cine Absolutamente popular Y masivo Sí o musical Como Mista Cuarembó Que es una película Que no hubiéramos pensado nunca Tal cual Y hay de todo Eso me parece que está muy bien Y Y por otro lado También El cine argentino Se ha abierto mucho Para afuera Para el mundo Se Ha tenido Está logrando Muy buen lugar en festivales Se está exhibiendo comercialmente En muchos territorios Es un cine Que de ese sentido También ha salido De su aislamiento Que era El Eterno Y eso está muy bueno Está buenísimo Después Qué sé yo O sea Yo creo que el principal problema Que tiene ahora El cine argentino Es de exhibición Que hay muchas películas Que están de verdad muy buenas Uno las ve y dice Y nadie sabe que existen No logran tener visibilidad Porque Entre 150 películas De 60 por año Lograr visibilidad Que el público La reconozca Y le den ganas De ir a verla Es complicado Y los tiempos Que llevan Porque como dijiste vos Están casi nada en pantalla Casi nada Es re difícil hacer Exactamente Exactamente Bueno para ir terminando Quiero que Me vendas ¿Por qué tenemos que ver Ismael? Yo puedo dar mi venta Pero quiero que la hagamos A ver ¿Cómo vendar? Este es complicado Bueno Qué sé yo La van a pasar bien Realmente Yo creo que Hay una cosa Hay una cosa que me ha pasado La familia se estrenó En varios territorios Y ya tengo más o menos Medido Qué es lo que le pasa Al público Cuando la ve Entrar a la sala La verdad La pasas bomba La gente se ríe Se emociona Y salen Salen bien Salen bien Porque La política No se hace la distraída Sobre los problemas Del mundo actual Están Nos muestra Y sobre la comunicación Entre los familiares Claro Y sobre la incomunicación También En ese sentido No se hace la distraída Pero de cualquier manera Te marca Que hay puertas posibles A recorrer De algún modo El tema De Que ya Aquella postal De la familia De los 50 Papá, mamá Dos hijos Ya no corre más Es de lo que va La peli O sea Cómo debemos Las sociedades Deben encontrar Nuevas formas Que expresen El concepto De familia Y obviamente En los momentos De transición Hay desconcierto Hay inestabilidad Uno sabe muy bien Cómo moverse Pero No está contado De un modo Trágico Mirá A mí lo que me gusta Escuchar Que me han dicho muchos Es que A los 10 minutos Te olvidás que estás viendo Una película Es como que estás viendo La vida Y estás viendo Una vida Que tiene que ver Con la tuya Eso me parece Que está bueno Es una película Que queríamos hacer Sí, totalmente Una película chiquita Con grandes sentimientos Para mí Bueno, muchas gracias Felicitaciones Bueno, brindamos Porque ya hemos llegado Al final Un lujo total Tenerte Gracias ¿Algún Katherine Que te acuerdes En particular Alguna comida Alguna película? Sí, bueno En Ismael Teníamos El director de producción Le encantaban los dulces Entonces Eran impresionantes Los postres Que teníamos La comida Era un poco escasa Pero los postres Pero los postres Era maravillosos Tenemos que agradecerle a alguien Sí, tenemos que agradecerle Sí, al Bazar de la Esquina Como dijimos Que está acá en la esquina Pero bueno Se llama al Bazar de la Esquina Para que la gente lo sepa Que nos provee Todos los elementos de cocina Y bueno También a Trivento Las bodegas Por el vino Que está muy bueno Así que bueno Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias Marcelo Por la invitación Y a Marcelo Por venir Nosotros nos vemos La semana que viene El próximo martes 20.30 Igualmente Si se meten En nuestra página En www.fwtv.tv Barra Cocine Van a poder ver Este programa El programa anterior Y todos los programas Que vamos a tener Y durante la semana También Mediante un hashtag Les vamos a estar Pasando Medio intriga Cuál es la película Que vamos a hacer El martes que viene Así que Mismo con las recetas Si quieren ver las recetas Nos pueden ver acá Lo vuelven al programa Y ahí muestran todas las recetas Tenemos todo Paso a paso Todo bien Perfecto Nos vemos El martes que viene Gracias por estar del otro lado Bueno Un placer Gracias Gracias Marcelo Chau Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!